¿Vas a ir por el túnel? ¿Conoces otro camino? Tío, estará hasta los topes. ¿Recuerdas el botón rojo? Sí. Pues pulsa el botón rojo. ¿No olvidas el cinturón? Estás demasiado tenso, eres joven. Tienes que relajarte y descubrir el gozo en tu trabajo. ¿Te gusta la música? All right. All right. Tú sabes que Elvis murió, ¿verdad? No, no murió. Solo volvió a casa.